Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En Hinaqyurek, Demetozdemir y Kanyaman son los nombres de los tres actores más populares y hablados de Turquía en los últimos años. La razón por la que estos tres actores encajan es por sus excelentes actuaciones dramáticas, sus identidades armoniosas y su amor y respeto mutuo. En Hinaqyurek ha sido reconocido como un actor que fascinó al público con sus personajes a lo largo de su carrera, y luce como un héroe. Su personalidad cálida y amistosa fácilmente lo hizo querer por la audiencia. Demetozdemir es una actriz muy talentosa y carismática en papeles femeninos. Tiene mucho talento para crear personajes fuertes y confiados. Kanyaman, por otro lado, es considerado como un actor que conquistó los corazones de la audiencia con sus características únicas y excelentes actuaciones en serie. Yaman, quien también ha tenido éxito en su carrera con papeles de comedia, es amado por la audiencia. Hay muchas razones por las que en Hinaqyurek, Demetozdemir y Kanyaman se ven hermosos. Los poderosos roles y el carisma de los tres dejan una impresión duradera en la audiencia. En Hinaqyurek con su personalidad sincera y cálida, el duro y seguro de sí mismo Demetozdemir y el alegre y entretenido Kanyaman obtienen la máxima puntuación de la audiencia. Otra razón por la que en Hinaqyurek, Demetozdemir y Kanyaman se ven hermosos es el fuerte vínculo que los une. Trabajan con respeto mutuo y amor en la serie donde los tres trabajan juntos. El hecho de que los tres se encuentren muy valiosa la actuación del otro proporciona una persuasión temporal al público. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.